Hola, soy Amalia, mamá de Felipe. Felipe está dentro del espectro autista. A Felipe lo diagnosticaron hace 8 años atrás, tiene 14 años. Bueno, nos ha tocado súper difícil. Al principio nos tocó ser pioneros prácticamente en nuestra comuna y hemos salido adelante. Somos una familia que juntos hemos podido llevar el autismo de Felipe, sacarlo adelante. Difícil. Pero tenemos muchas redes de apoyo y una de esas es el colegio. El colegio nos ha ayudado muchísimo. Nos ha ayudado en todos los ámbitos. Felipe hay cosas que aún le cuestan y aún no comprende bien, pero el colegio lo ha ayudado mucho. Hola, soy Felipe. Tengo 14 años y por toda mi vida he pasado como en 3 colegios o 4. Pero en esos uno no me ayudaba en nada, más bien como que me volvía peor de lo que estaba. Así que terminé cambiándome a otro, que ahí sí me ayudaron más, como que sí entendían lo que quería y me ayudaban para mejorar. Y después vine al colegio en el que estoy ahora, al Salesianos, y ahí gracias al sistema del pie y todo lo que me han enseñado, sí me han ayudado mucho con temas que me dificultaban y así. Y aún sigo trabajando en ciertos temas que me dificultan aún más. Hoy, que es 2 de abril, el día para crear conciencia sobre el autismo, el día que nos vestimos de azul. Pero no nos tenemos que vestir solamente de azul un solo día, tenemos que ser azules toda la vida. Tenemos que ser azules todos los días del año. Hoy queremos crear conciencia sobre el autismo. Queremos decir que estos chicos pueden, no son ni ángeles ni nada de eso. Ellos son personas y tienen que ser tratadas como personas. Son grandes personas. Felipe ha logrado muchas cosas gracias a que él también ha puesto todo de su parte. Ha tenido muchas terapias, pero también él se ha sabido integrar a la sociedad. ¿Te costó? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Cuánto? Bueno, he pasado como por 20 terapias en toda mi vida, así que ya se hace una idea. ¿Por 20? Sí. Era malo. ¿Qué es lo que más te ha costado? Aprender a comunicarme bien, ya que normalmente a gente con este síndrome se le dificulta como entablar una conversación con la gente. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Jugar, dibujar, imaginarme cosas o simplemente estar en mi computador. Jugar, dibujar, 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 dibujar ¡Gracias!